muy buenas a todos, bienvenidos a este canal de los escudos de la fuerza, aquí está un capítulo más de Falaunio Vegas y el capítulo anterior acabamos ya en el DLC de The Add Money, bueno la pena que del The Add Money es que no puedo volver, es una pena, pero bueno, este terminal la otra vez no podía leerlo, ahora que hemos acabado el DLC, pude que ya lo pude leer, vale, anotaciones científicas 112 he empezado a analizar la nube que rodea el Sierra Madre, los resultados preliminares que yo me trabo son prematuros, debo realizar un análisis atmosférico completo y para eso tendré que desprezarme hasta allí sin embargo con la muestra recogida en mi juego de química será suficiente para seguir investigando el resultado de la nube se repone poco a poco y tengo que limitar la obtención de muestras a su ritmo de crecimiento para poder obtener la cantidad necesaria, la cantidad que necesito cada día descargar, descargar, no sé por qué, descargar holomensaje, mensaje atmosférico del Sierra Madre estimante señor, elija, felicidades por su golpe de suerte en el casino Sierra Madre las fichas de Sierra Madre se le abonarán automáticamente en el buzón de recogida que nos especificó cada tres días gracias y esperamos que haya disfrutado de su estancia atentamente la dirección del Sierra Madre o los mensajes de elija aquí no, no, radio no ¿eh? ¿esta? Back Mountain este programa está bloqueado en la etiqueta frontal pone para Verónica en la parte de atrás lleva un sensor extraño que parece ligado al sistema de bloqueo Verónica vale, no tengo una amiguita vale, aquí tengo un librito que vale, me interesa bastante vale, vendré por aquí y recogeré buzón de recogida oh me la llevo bueno, ya vendré por aquí a gastar las fichas la pena es que no puedo quiero volver quiero volver ¿dónde está mi super mutante? ¿dónde está todo? para que me lleve a los sitios batería, misiles la entera no, vacía taquilla a ver, taquilla armadura de metálica casco de metal no me cuesta mucho porque da menos uno a la agilidad no me las puedo llevar por los pelos voy a venir aquí a lo mejor fuera de cámara para coger todo esto de aquí nada bueno, nos vamos vale, por ahí no se puede pasar vámonos por fuera vale, me está dando todas mis cosas de nuevo todas mis cositas hay el registro cadáver este no sabemos quién es pero puede creer el explotador también en la cabeza porque te llevaron un collarín puede ser bueno, me está dando todas, todas mis cositas aquí está vacío almacén de equipo vamos para afuera y bueno, creo que yo sé dónde voy a ir como no puedo hacer un telestoportido en ningún lado en el mejor lugar y sé dónde es así carga vale me sigue dando cositas vale, vamos a hacer vamos a ver vamos a ver eh, no eh, sí, aquí aquí nos vamos a Big Mountain vámonos eh, creo que voy a hacer un corte ¿sabéis? voy a hacer un corte eh, cuando lo tenga todo colocado en su sitio quitarme porquería encima y demás eh, seguimos seguimos llevando porque a lo mejor voy a tardar un ratito a lo mejor pierdo aquí a lo tonto, a lo tonto lo sumo como unos 10 minutos así colocando cosas en su sitio y demás pues bueno pues lo he dicho voy a hacer un corte y cuando lo tenga pues continuamos así que ahora nos vemos bueno ya estoy aquí de nuevo ya veis que me he puesto otra vez mi armadura he dejado todas las cosas ahora vamos mejor vamos más chachi y pirulis sí y a ver ¿qué llevo encima? llevo un montón de cosas aún así ah, esto de que no lo usé vale ah, sí así mirad voy a hacer una cosa cállate eh ¿necesito reparar mi equipo? no compad muy bien vamos a hacer una cosa objetos otros sí aquí el lingote ¿veis cuánto me dan por el lingote? pues lo vendemos ay fue la única cosa que me pude llevar que asquito que asquito todo por el sobrepeso que llevaba encima tenía que haber dejado muchas más cosas que llevaba encima seguramente pero bueno vale qué buenito que es Big Mountain ay, qué bonito este lugar es mío solo mío bien vamos a usar otra vez esto y nos vamos ay pues habría perdido pues a lo tonto lo tonto entre 5 a 10 minutos colocando cosas quitándome cosas tío un montón de porquería encima entre lo que yo tenía y más lo que he pillado de del otro lugar vamos a ver esto lo tengo ya colocado sí tengo que colocar todo esto en su sitio vale este es para que me munición este de aquí es el es toda alienígena bien amarilla mi manita y vale vamos a ver como va esto hoy el mandito había dicho que iba a hacer la misión no no si en este capítulo vamos a dejarlo estar digamos estar entre comillas vamos a hacer misiones de 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 verónica tenemos que ver con verónica tengo que ir a un sitio a ver dónde estabas que me comentó un chico que estaba el arma un arma bien bonita ganja de cazador un momentico no no dónde estaba la ciudad si de racco no si me equivoco el lugar vale se atarraría vamos para allá como voy solo no pasa nada así que no tengo problemas de que mis personajes mis compañeros que diga se vuelvan locos vamos a ver creo que se podría robar detectado no ¿qué me está detectando? eh oculto detectado eh desprimar murder no 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 murder no desprimar llave de la anciana esto muscula ahí está la mujer tenía una vale he cogido la llave sé que la mujer tiene un arma especial no sé cuál se llama a ver dónde está la llave esta para que después la casa hola reina ¿cómo estás? no funciona y la nevera tampoco no 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 quiero perder karma mi personaje no es para matar no es un personaje que vaya de espalda que te voy a matar encienda Gilson vamos a ver fuera esa llave para que me viene bien cutiquines a ver fuera ahora perrete es mi personaje lo he dicho no es un personaje que vaya por el mundo asesinando es un personaje bueno y no no quiere matar a gente por matar gente no me quiero matar por matar pero bueno nada 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 en fin la llave será mejor parar la casa no lo sé de todas formas se podría andar como yo quisiera en fin vámonos de aquí esta es la helios 1 vale desde aquí vale desde aquí para allá pensaba que se podía robar la la pistola mientras que estaba durmiendo pero no hay que sacarse a la fuerza bien bien me la apunto se me la apunto porque si si la mujer tiene una llave es decir una llave no una pistola única de estas pues tendré que cogerla vale vamos por aquí es de aquí ¿verdad? sí vamos a ver la gamorra a ver que tal se nos da vamos a ver venga carga el juego eh en el gomorra solo los omerta pueden entrar con armas déjalas aquí bueno de acuerdo como tú quieras me quedo con las armas pequeñas lo recuperarás a la salida tengo que ver con esta mujer hola mujer me alegro de que no dejen pasar por la puerta ningún hijo de puta freeside huele a mierda vale tía vale hola te doy la bienvenida gomorra ¿en qué puedo ayudarte? hola a ver ¿qué se puede hacer aquí? vengo a requerir una enorme deuda de información que se me debe dime ¿qué trama en los omerta? ¿tienes alguna habitación disponible? seguro que estás al tanto de todas las porquerías que ocurren por aquí voy a hacer te invitamos a nuestro club brimstone o a ver nuestro magnífico patio detrás del casino ¿tienes alguna habitación disponible? lo siento ahora mismo no tenemos ninguna habitación disponible en el hotel pero puedes apostar o disfrutar de cualquier otro de nuestros servicios que bien seguro que estás al tanto de todas las porquerías que ocurren por aquí claro pero en boca cerrada no entran moscas tú eres muy picadona preciosa me gustaría ayudarte a afegar esos labios hola Inés con esta yo bueno ya que lo preguntas tan amablemente y no creo que pudiera resistirme a esos bonitos ojos ¿qué quieres saber? es que soy toda una mujer encantadosa encantadosa ¿qué puedes decirme de lo que sucede en el strip? se hace difícil de creer que hasta hace poco la mayoría de las familias del strip no eran más que tribus guerreras los Omerta llegaron a luchar contra los Khan hace tiempo ¿qué puedes decirme de lo que sucede en el strip vale ¿qué está? ¿qué está? vengo a reclamar eso sabía que alguien sacaría pronto eso a colación ¿qué quieres saber? necesito saber con quién debo hablar sobre lo que ocurre en Gamorra solo puedo decirte que busques a Cachino es el teniente de menor rango con el que vas a poder hablar algunas chicas dicen que se ha involucrado en turbios asuntos que no gustaría nada a la familia pregúntale sobre ello cachito vamos a ver esto aquí está cuéntame lo que te ama la familia lo siento a mí no me cuentan sus planes y no quiero saberlos yo solo estoy contenta de que ya no me obliguen a follar con nadie uff poquicilla a ver otra vez vale no deja que te dispare ¿quieres que saque la pistola y que te dispare? ya está porque esto he oído que has estado dentro del Lucky 38 ¿no? eres la primera persona que entra allí desde no se sabe cuándo ajá pues otra vez lo mismo ¿qué puedes decirme? de lo que se debe en el strip no es más que un rumor pero dicen que el tops siempre anda a la búsqueda de talentos dios sabe que lo necesitaban desde hace tiempo bueno otra vez lo mismo vale 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 pues aquí está adiós hasta luego a ver vamos a buscar cachita cachita cacito donde estas que te voy a dar un cachete chico por eso vengo siempre que puedo este sitio vuela alcohol y sexo por eso vengo siempre que puedo esa mujer está muy salida bueno hola cachito he oído que andas preguntando cosas de mi saco de mierda que cojones quieres oye a que le estás llamando saco de mierda saco de mierda he oído que estás bueno he oído que has estado haciendo negocios por tu cuenta negocios que cojones quieres decir conocer negocios te la estás jugando mejor que empieces a hablar claro y cuando digo claro quiero decir bien claro no me hagas perder la paciencia me he enterado de que has hecho negocios con van que van ah vale vale me voy me retrasillo digo has hecho negocios con van juven iba a decir pero no que van más allá de lo permitido por la familia me importa un carajo lo que hayas oído ahora quítate de mi vista antes de que te patee el culo eres muy chulito eh busca la habitación oh efectos personales de cachito y y en pocas palabras róbale vale me marca él o su habitación está por allá a ver no olvides salir al patio ahí están algunas de las tías más buenas de new vegas estoy oculto di de cachito en serio lo que hace tener 100 de sigilo madre me guau 100 o casi 100 ¿cuánto tenemos de sigilo? 90 lo que hace tener 90 de sigilo madre me guau vale vamos a salir aquí un momento todo fuera y vamos a leer después el diario y demás a ver hello creo que por aquí viene una misión joder me encanta este sitio ay que bien te gusta este sitio por qué guarindingi por qué por qué guarindingi tampoco tampoco hola ¿te gusta este sitio? me alegra verte ah por qué me digo ahora jugador jugador ah bueno aquí están las chicas esta nada aquí nada nada una cama aquí qué bonita qué bonita hay hay que se ve muy mal deslumbramiento se llama es que deslumbra lo único que voy a ir por aquí entonces hola hola cariño soy Dasle ¿qué puedo hacer por ti o contigo? todas las noches son especiales aquí ¿cuánto comes por pasar un buen rato? a decir de dónde eres primero la verdad es que no es muy frecuente la gente no está tan interesada como para preguntar bueno es que no lo sé mi madre era de por aquí me acuerdo de su cara pero no de su nombre es más que lo que recuerdo de mi padre vivíamos en el Westside antes de que me comprasen los Omerta mira que algunos días son malos aquí pero es mejor que vivir en ese basurero ¿cuánto comes por pasar un buen rato? 100 chapas nada de besos ni guarradas eh por 100 chapas no puedo darte ni besos ni guarradas pero ¿qué me está diciendo? te has cambiado por lo menos un besito un besito eh Viralegia las chicas tenemos que mantenernos unidas ¿no podías hacerme una oferta mejor? sí tienes razón por ser tú 50 chapas no se lo digas a nadie 50 chapas pasemos un pasemos un rato podemos quedarnos aquí mismo encanto ay ay por 50 chapas un buen ratito ay ay que bien ay creo que aquí había una chica no me equivoco en mucho caso que podamos rescatar de ese lugar tener una misión con ella rescatarla de aquí no me acuerdo quién es prostituta de Gomorra esta no tenía nombre ¿qué necesitas? eh tengo que ponerme en marcha adiós adiós tú siga lo tuyo tía no sé si es esa de ahí vale o es otra ay prostituta ¿y esto qué? ¿un puto? si lo estás deseando prostituta venga encanto endulzame la vida tío tío te llamas prostituta y yo te veo que eres un tío o sea ¿querés una prostituta? ¿una prostituta tú? ¿una prostituta? ¿un prostituta? ¿un prostituta? vale no creo decir nada ay déjalo déjalo estar déjalo estar bueno la chica que os digo no me acuerdo como se llama pero su habitación es esta a ver si se pone el nombre aquí está Johanna así está aquí en serio no está no está me sorprenden muchas veces las traducciones que tiene este juego porque te dice puristituta sí si es un tío ¿por qué? ¿por qué te llamas prostituta? ¿por qué? ¿por qué te llamas puristuta a eso? es un tío llámene puto o algo así vaya ¿qué tenemos aquí? esta es Johanna deja que adivine has oído hablar de cierta señorita que convierte en realidad todos tus deseos así que te has dejado arrastrar por tus deseos derecho a los brazos de Johanna mua ahora bien ¿crees que tienes lo que hay que tener? vale esta es la que yo decía vale no me acuerdo para que cuando tiras para salir aparece ahí conversación siempre estoy a la altura de la situación me gusta esa seguridad entonces ¿qué quieres hacer con lo que tienes? con lo que tengo pues no lo sé tengo 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 de todo no mejor es que vale esto es esto es mejor si me me calmo la risa y hay que hacerlo de serio no mejor es que vas a hacer tú con ello ¿eh? Dios mío eres de lo que no hay supongo que tendrás que ver por ti mismo lo que puedo hacer ¿no? considéralo una invitación cariño ¡ay! tú marcas el camino eh bueno deja que te haga unas preguntitas antes venga va de acuerdo encanto ¿qué quieres saber? me gustaría saber más cosas sobre ti ¿sí? medicina pupides contraídas espalmos involuntarios el me X mata rápidamente Johanna yo puedo ayudarte no no lo sabía supongo que es peor de lo que me figuraba yo mira no podemos hablar aquí si crees que puedes ayudarme ven conmigo a mi habitación por favor de acuerdo tú dirás cariño sígueme encanto me vas a contar todos tus males y te voy a hacer cosas guarras ahora vámonos para allá venga venga vamos a caminar despacito despacito tranquilamente qué vida más dura Johanna tienes una vida muy dura te rogas con el MET X espero que mi padre no se entere de todo lo que me ha gastado en prostitutas hay que estar también dénme igual si se lo voy a chivar a tu papá a tu papá se lo voy a chivar sí sí y se va a enfadar contigo es que no puede ser se gasta todo en prostitutas en prostitutas pero que no prostitutas como las putis tías o las putis tíos eh porque abajo hemos visto una puti hombre eh 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 vamos Johanna a ver vale podemos hablar aquí bueno a ver me de tu pequeño problemita que tienes yo no sé lo que me está pasando ya no siento nada de nada estoy vacía y envenenada como el yermo me temo que no saldremos de aquí no sin Carlitos si el MET X no me mata primero lo hará Cachino u otro de los O'MERTA soy patética eh la gran Johanna y ahora ni siquiera sé por qué te cuento esto porque soy un trozo de pan sí y porque estoy estoy muy buena sí eso también eh el papel de los O'MERTA que me entra la risa por los tonterías que digo que quieres saber de esos hijos de puta ya veo que te cae muy mal eh a mí también ¿cuál es el papel de los O'MERTA en Gomorra? lo usan como centro neurálgico para sus estafas y extorsiones juego prostitución drogas cualquier cosa que pueda explotar tus debilidades da igual si eres la puta o el cliente todos son peones de los O'MERTA que viven y mueren según sus reglas el jefe de la banda es Nero y su mano derecha es Gran Sal y luego está Cachino ¿qué más hay con Cachino? es un monstruo asqueroso he conocido a muchos pervertidos pero Cachino me ha hecho cosas cosas que pero hay otros O'MERTA que también querrían matarlos y supieran lo que hace ha incumplido tantas de sus normas que no sé cómo sigue respirando vale ¿cuál es la historia de Carlitos? pertenecía a los O'MERTA y se enamoró de mí nunca se relacionan con gente que no sea de la familia ¿sabes? pensaba escapar conmigo pero Cachino se enteró e hizo algo habló con alguien no lo sé el caso es que Carlitos desapareció ¿Cachino habió por qué Carlitos infringió las normas de los OMERTA? a Cachino le importan una mierda las normas solo piensa en satisfacer sus perversiones yo le hacía babear me ha hecho muchas cosas mira estoy aquí atrapada lo sé Carlitos era lo único que me hacía seguir adelante ahora ya no me queda nada ¿y qué pasa si Carlitos vive? si está vivo hace tiempo que se fue ahora los OMERTA quieren matarlo si te lo encuentras donde sea haría cualquier cosa porque volviera y escapar de este infierno aunque no voy a perder la esperanza si vive lo encontraré mira cielo nadie me ha dado nunca nada gratis ¿qué vas a pedirme tú? chapas sexo correas correas tú sabes lo que quiero Joana siento ahora ¿por qué no hay una narración de correas? venga quiero la de correas no chapas voy a ser abogado de chapas normalmente son 200 chapas nada lo hago nada voy a ser buena nada lo encontraré por ti ¿qué? ¿lo dices en serio? bueno por mi estupendo cariño muchas gracias por tu ayuda vale podemos hablar aquí me voy a ver ahora me voy a ver tu programita como te he dicho quiero hablar sobre carlitos vale no hay nada más vale adiós yo creo que creo que tienes la opción que tienes la opción esta es decir tú sabes lo que quieres y siempre que vengas fuera aquí te la puedes tirar te la puedes tirar entre comillas porque lo único que ves es pantalla oscura y se acabó como he visto con la otra pero esta vez voy a hacerlo bien la última vez que jugué le dice ya sabes lo que quiero niña ya sabes lo que quiero pues ya sabéis a qué me refiero en fin vamos a ver vamos a leer el diario de este tío vamos a ver era por aquí seguramente esté aquí que poco sabemos está esto diario de cachino el diario de cachino deja constancia de sus actividades durante dos meses contiene un libro de cuentas detallado con muchos de sus tratos comerciales durante los últimos meses incluida la venta de gemas y armas a primera vista parece claro que las transacciones pertenecen a los ah no iba a decir a los omerta no pertenecen a sus haciendas particulares y que se han hecho de espaldas a la administración de la familia omerta también habla y de forma exhaustiva sobre sus múltiples encuentros sexuales con las putitutis si de ergomorra incluido joana hijo de fruta tras cada venta o encuentro sexual esto oficial hace la promesa de que no se repetirá que hijo de frutis que hijo de frutis es un espabilado grave ocurre entre la rnc y la les un momentito misión que es día de caldeca chino debería ser prueba más que suficiente para que cante sí sí más les vale no echar tú otra vez qué pasa contigo tío he encontrado este libro tan bonito que bueno lo he encontrado en el suelo tirado te se ha caído al suelo y he encontrado este libro mayor que demuestra que has estado haciendo negocios por tu cuenta secreto ok escucha colega eso que guardas es peligroso si cae en las manos equivocadas ese libro podría costarme la vida venga hablemos qué quieres qué puedo hacer por ti eh tuve que eh bien si me das todo lo que tengas consideré la posibilidad de llegar a un acuerdo eh miércoles deja todas las revistas en serio soy gilipichis si creo que ¿por qué no intentas quitármelo? ¿crees que a la familia le gustaría ver esto? voy a decirle esto primero no puedo evitar que lo hagas aunque eso suponga mi muerte pero quizá te merezca la pena dármelo a mí además si llega a manos de los jefes no podré ayudarte a detenerles puedo serte útil y tú puedes convertirte en héroe das el tipo de héroe ajá ¿por qué no intentas quitármelo o no? creo que me voy a quedar con esto durante un tiempo vale, vale puedes hacer lo que quieras pero creo que nos podemos ayudar mutuamente conozco a don ausente y la RNC se alegraría de echar alguna mierda encima a la familia puedo pasarte información y me tendrías bien pillado el día que contiene con pruebas no me ha dado tiempo a leerlo a ver el día que contiene pruebas que traiciona a la familia puedes reservarlo a ver dáselo en perdón o a sus jefes ahí no vamos a hacer esta buscar calditos vamos a buscar calditos antes de acabar el capítulo y cuando lo tengamos ya pues ¿te estás poniendo chula? ¿eh? ¿he visto por ahí? sí hay algo rojo ahí porque hay uno ahí en plan que te voy a hostiar vivo míralo, míralo imploró Benny antes de que le quemara su culo arrepentido madones madones vale vamos a buscarlo creo que está afuera vamos para afuera ahí lo suelta buena gente buena gente carlitos ¿dónde estás? carlitos me están dando todas mis cosas no me he equivocado guarda a ver ahhh me da que descolocar todo bueno tendré que colocar otra vez fuera de cámara ¿estás ya? a ver vamos a mirar el mapita si hay que atravesar la puerta vale al strip y está hacia abajo hay que bajar más para abajo un momentito escucho música puede que sea la música ambiental no sé porque aquí esto está apagado la música del lugar este a ver está hacia aquí también a ver vamos a buscar el mapa si hay que entrar por ahí vale marchemos por aquí carlitos está caído de golpe carlitos ¿dónde estás? carlitos pita 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 ¿está por aquí? ¿todo fue que 21 ponía? carlitos busco carlitos carlitos vas a ver lejos te doy la bienvenida al mejor hotel de refugio del mundo entero Busco a Carlitos, ¿lo conoces? Carlitos, ¿eh? Sí, lo conozco Prueba con la cena, pero no te metas en líos, ¿me oyes? Fala Quiero seguir viendo con esta mujer Me alegra volver a verte Busco a Carlitos, nada ¿Qué quieres de objetos vendes aquí en esta tienda de regalitos? Tengo de todo Subenirs del refugio, mercancías, máquinas Recuerdos y trajes de refugio Bueno, y también otras muchas cosas del refugio ¿Equipamiento de refugio? Genial ¿Te importa enseñarme lo que tienes, niña? Y quiero ser mono ¡Dámelo, mono! ¡Quítatelo y dámelo! Claro, por supuesto Vale, tengo estas fantásticas fiambreras Estupendas ¿Qué más? Ah, mira qué tostadoras No hay nada mejor que unas tostadas crujientes, ¿verdad? ¿Qué tal el tradicional coche de juguete de Voltec? O también... ¡Ay, Sarita, Sarita! ¡Ay, quieres que... Ahí quiero llegar yo! ¿De verdad tienes equipamiento de refugio? Para ya de soltar gilipolleces Estás empezando a... Empezando a... Ocurrirseme todo tipo de torturas que te voy a hacer Con ese tostador Tengo un amigo tostador Seguramente que disfrutaría quemándote la vida Bueno, voy a decirlo primero Sí, sí tengo Pero... ¿Quién quiere un maltrecho módulo de sensores O un bote de nitrógeno? Ya he vendido todo lo que más se lleva la gente Especialmente los trajes de refugio Tengo que hacerme con más Me lo piden siempre Los trajes de cuero significan buenos tiempos Solo pensarlo me pongo de los nervios Te ayudaré ¿De verdad? ¿De verdad lo harías? Me ayudaría un montón Otra vez tuve que me cachis en todo lo que se menea Te traeré también trajes de boomer Para los ángeles a regres y los vendas ¿Tú dirías que tengo pinta de costurera? Por mí esos boomer pueden quedarse en su agujero Hasta que el sol deje de brillar Paso Vale, muy bien Y ya está Muchas gracias Eres un ángel Espero volver a verte por aquí Pero no me da una misión Me alegra volver a verte Vamos a ver ¿Quería una habitación? Por favor Veamos lo que vendes Vuelve a decirme otra vez los artículos que vendes Un hotel refugio Es la primera vez que venden esto Eres tu dueña del hotel Vamos a ver lo que vendes Échale un vistazo a esto A ver Traje, chaqueta Paso Uniforme Laboratorio del refugio Paso Aspirador Lápiz Dinero Tarteras Y no está No me venden que hayan cosas ¿Quería una habitación? Por favor ¿Para qué quiero una habitación? Tengo mi habitación súper molona ¿Eres tú la dueña de este hotel Y esta tienda? Bueno, es mi refugio Por supuesto Bueno, sí O sea, no Sí, no Estoy al frente de la gestión Pero lo correcto sería decir Que pertenecen al señor House ¿Qué tiene que ver el señor House Con el refugio 21? El señor House Tiene que ver todo Con el refugio 21 Intentó sacarnos Antes de que lo cubriera Con cemento Casi pierdo los papeles Al final lo convencimos Bueno, Sheldon y yo ¿Vale? Lo convencimos Para que dejara Casi todo el nivel superior Intacto ¿Qué manzete? Iba cubrir un refugio entero Con cemento ¿Por qué tapió El refugio Con hormigón? No lo sé Quizás no quería Que todo el mundo Asomara sus narices Aquí abajo Mi refugio llega Hasta lo más hondo Y ancho Está lleno de corredores Y habitaciones Que llevan lejos Lejos ¿Qué derecho tiene él De jodernos Con esos aires de grandeza? Vale Ha salvado New Vegas Vaya Ahora date el piro Y déjanos en paz Si es que Me gustaría que me contaras Más cosas sobre ti Y acerca de este hotel Ajá Vale Dispara Entonces Eres quien dirige esto ¿Qué tiene que ver Señor Jorge Con esto? Bueno Adiós Bien Adiós Carlitos Debe estar por aquí ¿Verdad? Madre mía Un refugio Bien bonito Ay Un refugio Vámonos Por aquí Y vamos a buscar Carlitos Carlitos ¿Dónde estás? Sí Este capítulo Te ha pasado De mucho Estoy Llego con mi locura Mucho Vale Vamos a ver Por aquí No Uf Me acuerdo De este lugar Suelo perderme A ver Y claro Toda esta gente Viajero 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 Si toda esta gente Son viajeros A ver Aquí hay que ir al comedor A ver Por aquí Por aquí No Eh Está por aquí Jugador Está por aquí Está por aquí Espera aquí Espera aquí Espera aquí Carlitos ¿Dónde estás? No me hagas bullying ¿Qué te he visto? Carlitos Hola Hola Carlitos Si no te importa Me estoy poniendo Hasta el culo de alcohol Pírate Eh No te pongas chulo Que te mete un mascón He venido En representación De Johanna ¿Qué has dicho? Johanna ¿Te han enviado Johanna? Sí Por favor cuéntame ¿Está bien? ¿Cuándo la has visto? ¿Qué te ha dicho? Bueno Está a punto de tirármela Pero no la he dicho ¿Eh? Eso que te coste Ella no sabía Que seguías vivo Pues debes saberlo Estoy preparado Para ayudarla A escapar De una vez por todas ¿Por qué tengo Que tener miedo De Cachino Y de todos Esos bastardos? Johanna y yo Acabaremos muertos Igualmente Si no nos piramos De aquí ¿Por qué no la sacas De Gomorra? ¿Qué? ¿Te crees Que es solo Entrar y sacarla De allí? Ahora es la muñeca De ellos ¿Entiendes? Además Pongo un pie En Gomorra Y estoy poco menos Que muerto ¿Lo oyes? No escapas de los Omerta A menos que te saquen Con los pies por delante Bueno Se lo diré Lo intentaré Pero no es gratis Se lo diré Venga va Trato hecho Vuelve con noticias pronto ¿Vale? ¿Vas a contestar ahora A mis preguntas? Por favor Bueno ¿Qué quieres saber? He salvado Sobre tu pasado Así que vives En el refugio 21 Este sitio Ha mejorado mucho Sara se ocupa De él Y me deja quedarme Por ahora Así que Se dedica Sara A Bueno Sí Vale ¿A qué se dedica Sara Por aquí? ¿A qué se dedica? Sara consigue Que este agujero Parezca un palacio Sin obviar Que tiene un buen par De muslos Eso sí Ella nunca sale Al exterior O sea Que te cuesta Sus muslos ¿Eh? Pillín Es un pillín ¿Por qué dices Que es un refugio? ¿Por qué dices Que ese refugio 21 Tiene Una larga historia? Porque el señor House Dejó este lugar Hecho trizas Antes de inundarlo De hormigón Yo fui intocable En su día Pero el señor House Es el dios ¿Lo pillas? Sí Eso lo pillo muy bien Vale Adiós Vale Adiós Vale Es que no puede ser Lo rápido que se gasta No es que no puede ser Vamos a ver Bueno gente Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Voy a dejarlo aquí El siguiente capítulo Pues Acabamos esta misión Y a ver Lo que hago con Cachito Sí Con ese hombre Así que nada más que deciros Que si os ha gustado Un like, suscribiros Y comentar un saludo Ser buenos Ser felices Y adiós